hola como estas yo soy Silvia de quechigas manualidades y esto es lo que haremos el día de hoy un hermoso especiero para ponerlo en tu mueble de cocina espero te guste te suscribas al canal lo compartas la manita arriba y esto es quechigas manualidades lo siguiente que vamos a hacer con los cartones es recortar 2 de 25 por 11 vamos a recortar 2 de 33 por 11 vamos a recortar 4 cartoncitos de 15 y medio por 11 y 2 de 15 por 11 ya una vez que los tengamos vamos a ponerlos de 25 aquí obviamente los vamos a pegar esto es para reforzar la caja vamos a tomar uno de estos y va a quedar aquí vamos a tomar este y va a quedar dependiendo del espacio que tú quieras dejar aquí este así donde quepa una botella de aceite o una botella de vinagre una botella que tú quieras guardar en este espacio los 15 dependiendo de si tú quieres que quede más pequeño arriba o abajo yo los voy a poner en la parte de arriba de la caja y voy a poner dos de 15 por 11 aquí y los otros dos de 15 por 11 los voy a poner aquí para reforzar los vamos a pegar así de este modo las medidas que acabo de darte son dependiendo de el tamaño de la caja la mida mide de aquí acá que es lo alto o lo largo 35 centímetros y lo ancho mide 25 centímetros dejando espacio aquí aquí las medidas de los cartones son exactamente el espacio suficiente para que queden entre uno y otro y Gracias por ver el video. Le corte a cuatro tiritas que quepan perfectamente aquí y los vamos a pegar en estas orillas aquí para que eviten que el cartón se mueva. Yo voy a ponerle resistor aquí en esta parte. Voy a pegarla justamente en el espacio, la voy a atorar. Voy a poner otra tiritas con resistor del otro lado del cartón. Y ya una vez seco evitará que este cartoncito se mueva. Voy a poner dos aquí y dos aquí de este lado. Vamos a aprovechar y vamos a terminar de recortar lo que sería la tapadera. Y vamos a recortar un cuadro exactamente, lo dibujo y lo corto de la base de la caja. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle cartapesta. Vamos a colocarle papelito solo para cubrir un poco las uniones de cartón. Mira como puedes ver aquí ya le hice cartapesta en todo el interior. Solo para cubrir el cartón, algunos huequitos quedaron por ahí, solamente hay que cubrirlos. Esto es la parte exterior. Ya una vez limpias, que les hayas quitado todos los residuos, vas a colocarlas así de este modo. Dejando espacio grande aquí, grande acá. Y esta parte donde va a ir pegada para abrirse y cerrarse, debes dejar un huequito. Y debe ser más pequeño de este lado. Aquí grande y aquí un poquito más pequeño. Digamos que aquí dejas un centímetro y aquí dejas dos centímetros o uno y medio. Aquí dejas cinco, aquí dejas cinco. Solamente levemente. Esto es para que te queden los cuatro cuadritos. Ya dentro de los cuatro cuadritos vas a dejar un centímetro, un centímetro, un centímetro y un centímetro. Y vas a recortar línea. Vamos a hacer un cuadro adentro. Aquí, aquí, aquí. Y vamos a recortar esta parte. Vamos a dejar cuatro huecos aquí. Mira, como puedes ver, aquí ya le hice cartapesta. Ahora solamente vamos a dejar que se seque. Mira, como puedes ver, yo pinté la parte larga de color verde de fondo. Y ahora estoy pintando la base que hicimos más grande. La estoy pintando de blanco. Aquí en la partecita verde, le estoy dando una pasadita con pintura blanca. Pero no para que se vea blanco, sino para que se vea un poquito más claro. Pues mira, yo aquí al último lo forré de papel aluminio. Para que veas cuántas opciones puedes llegar a tener. La parte de atrás, todo lo demás, lo forré de aluminio. ¿Por qué? Como va a ir en tu cocina, es un especiero. Debes de tenerlo siempre limpio. Y el aluminio solamente con un trapito lo pasas y listo. Ya tenemos aquí nuestra tapadera perforada y también forrada de aluminio. Ahora vamos a tomar nuestras piezas de plástico de los CD. Las vamos a pegar. Yo no le recorté nada de esto para que se vea un poquito levantado. Así que lo vamos a pegar. Y lo voy a pegar con silicón. Así que vamos a empezar poniéndole resistol silicón en esta parte de aquí. Trata de hacerlo un poquito más rápido. Para que el silicón no te gane. Así te debe de quedar como si fueran cristales. Y esto va a ir en la parte así como quieras. Si quieres dejar este aquí. O lo quieres poner del otro lado. Dependiendo de donde vayas a poner las bisagras. Recuerda que te dije que dejaras una parte más gruesa. Y una parte muy delgadita. Esta parte delgadita va a ser la que se abra. Y aquí es donde pegaremos, pondremos las bisagras. Aquí tengo estas bisagras que voy a poner aquí en esta parte de aquí. Ahora voy a poner esta de acá. Pero mis tornillitos son un poco más grandes. Así que van a quedar salidos. Cuando tú tengas la tuya. Consíguete tornillitos que vayan de acuerdo. Que sean pequeñitos. Yo aquí estoy haciendo la perforación con mis tijeras. Lo que voy a hacer para poder pegarla aquí. Es poner silicón en los agujeritos. Meterlo. El tornillo. Y empujarlo hacia adentro. ¿Por qué el silicón? Para que quede pegado. Porque mi cartón quedó muy delgadito de aquí. Y la bisagra quedó muy gruesa. Muy grande. Se sale. Mira como puedes ver aquí se sale. Así que cuando hagas la tuya. Procura que el tornillo sea más pequeño. O pon más cartón para que quede más grueso. Ahora la vamos a colocar de este modo. Y vamos a tomar la parte gruesa. Pero va a quedar hacia adentro. De este modo. Así que vamos a hacer las perforaciones igual. Pero por dentro. De esta manera. Vamos a hacer igual los orificios. Pero vamos a meter el tornillo. De aquí hacia acá. O sea vamos a ponerla así. Y vamos a meter el tornillo hacia adentro. Voy a hacer las perforaciones. Con mis tijeras. Como ves ya aquí ya le pegué el plastiquito. Le puse estas pequeñas piececitas. Son unas pequeñas cosas para collares. Yo se las pegué aquí para que tuviera un poco de color. Las bisagras. Las bisagras. Recuerda que te dije que teníamos que ponerle silicón a la hora de meter el tornillo. Porque mi cartón quedó muy delgado. Como puedes ver quedó salido. Aquí solamente hay que ponerle algo. O tú consigue tornillos exactos a la bisagra. Como puedes ver cierra y abre muy bien. Aquí en la parte de abajo. Yo le puse para que no esté directamente sobre tu mueble. Tapaderas de refresco. Las de aquí del frente. Las puse de tal modo que la puerta quede sobre ella. Para que no cuelgue. Aquí para que se cierre. Lo que hice. Tomar un alambre. Y hacer un círculo. Así como este. Hice algo así como esto. Y lo pegué. Lo metí. Hice un agujerito aquí. Lo recorté. A la hora de que hice el agujerito. Le puse silicón aquí. Y lo encajé. Para que quedara de este modo. No sé si se alcance a ver. Aquí. En la tapadera. Lo que hice fue hacer lo mismo. Pero más cerrado. Hice algo así como. Una cuerda de alambre. La apreté muy bien. También la hice. De tal modo que quede como un ganchito. Aquí metido. Aquí metido. Para que a la hora de que la cierres. La puerta no se abra. La metemos en el orificio que hicimos. Y queda cerrada. Simplemente levantamos el fierrito. Se ve aquí. Y a la hora de que lo ponemos aquí. Hay que quitar los sobrantes de silicón. Lo atoramos. Metiéndolo como un ganchito. En el orificio que hicimos. Y así ya no se abre. Puedes ver nuestro proyecto de hoy. Ya está terminado. Simplemente lo desatoro. Lo abro. Lo cierro. Lo abro. Lo cierro. Y mi ganchito lo vuelvo a colocar en su lugar. Tú aquí puedes ponerle una bisagra para que cierre. Mejor. Recuerda que todo lo envolví de papel aluminio. La tapadera. Debe quedar de modo que la tapa quede sobre ella. Descanse sobre ella para que no se cuelgue. Esto lo puedes utilizar de otro modo si tú gustas. Yo quise hacer esto para que se viera. Porque así se ven muchas repisas grandes. Pero tú podrías ponerlo con esta parte. Para que se vean hacia adentro. Pero a mí me gustó de este modo. No olvides compartirlo con tus amigos. Dale me gusta. Yo soy Silvia. Y esto es. Qué chidas manualidades. Hola, ¿cómo están amigos chidotubers? A partir de hoy así nos vamos a saludar. Chidotubers. Qué chidas manualidades. Qué chidotubers. Hola, ¿cómo estás, Cecita? Hola, ¿cómo estás? Ani, Antonio. Los nuevos seguidores del canal ya saben, hay que compartir, suscribirse y darle me gusta. Hola, hola. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por ver el video.